Hola, a continuación conoceremos la asignatura Taller de definición del problema y diseño de investigación de mercados. Este curso es selectivo de especialidad para la Escuela Académico Profesional de Administración y Marketing. Tiene como prerequisito contar con 140 créditos aprobados. Con esta asignatura se desarrolla a un nivel o grado la competencia Planeamiento de Marketing. La metodología será experiencial y colaborativa, basada en el aprendizaje, orientado a proyectos bajo el interés colectivo de pequeños grupos que resuelvan un problema real de marketing de una empresa o institución, utilizando estudio de casos, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en proyectos, clase magistral activa. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de plantear el problema y los objetivos de investigación de mercado, en base al análisis de la información de las empresas, los competidores y el entorno. Asimismo, el diseño del proceso de investigación a seguir para el logro de los objetivos de investigación. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. ¡Bienvenidos!